Bueno, noticias que bajaron el número de heridos por pirotecnia y por descorche durante los festejos del Año Nuevo. Vamos a ver qué sucedía en particular en el Hospital El Quemado. Sabemos que la quemadura es tremenda y tenemos que seguirlo por un buen tiempo, que pueden quedar cicatrices, que nos dejan marcado. Entonces, ¿para qué utilizarla? Y la de menor, como les dije, el 24, ¿se acuerdan que les dije que hasta la de menor peligrosidad provoca, exactamente, provoca. Vinieron muchos chicos con las manos, gracias a Dios no venían directamente con ninguna lesión articular, pero sí quemadas las manos. Entonces, tratemos de, nosotros decimos, no pirotecnia, sí nos gustaría que hubieran eventos en todos lados y que la gente se acostumbrara a ver esos eventos que a todos nos gustan, a mí también me gustan, pero manejados por profesionales. Y que están alejados, están en paneles, o sea, lo manejan por paneles, entonces no están cerca de la pirotecnia. Gracias. Gracias.